Esto es Game Day, el informativo número uno de béisbol en español. Julio Rías logra tremendo acuerdo con los Dodgers de Los Ángeles y evita el arbitraje. El pitcher sinaloense Julio Rías de los Dodgers evita el arbitraje salarial al llegar a un acuerdo para la campaña 2023 por 14.25 millones de dólares. Así lo afirmaron fuentes al periodista Jeff Passen de ESPN. Julio Rías, quien en 2022 se consolidó como el mejor pitcher de las grandes ligas en las últimas dos temporadas a ser el máximo ganador con 37 victorias. Y que además fue líder en efectividad de la Liga Nacional en 2022 con 2.16. Se convirtió en el primer mexicano en la historia en hacerlo. Julio Rías acosta que en la campaña anterior ganó 8 millones de dólares. Ganará un total de 6 más. Esto después de tener una temporada donde ganó 17 juegos y solamente perdió 7 en un total de 31 aperturas. Además, don Julio ponchó a 166 en 175 capítulos. Julio Rías estará con los Dodgers en su octava temporada. Debutó en 2016 cuando apenas tenía 19 años y ahora está convertido en el máximo lanzador de los Dodgers junto a Clayton Kershaw en las grandes ligas. Joey Meneses tiene permiso de nacionales para jugar con México. La selección mexicana de béisbol ha recibido buenas noticias para el próximo Clásico Mundial. Ya que el estelar caballó Meneses de los Nats ha recibido luz verde para jugar. Nativo de Culiacán impresionó en los últimos dos meses de la campaña 2022 de la MLB con nacionales, convirtiéndose en la cara ofensiva del equipo. La información la adelantó el periodista Juan Ángel Ávila, quien charló con Rodrigo López, gerente general de la selección mexicana, la cual será dirigida ni más ni menos que por Benji Gil. México está en el grupo C del Clásico. Este se va a disputar del 11 al 15 de marzo, donde enfrentarán en Phoenix, Arizona, a Estados Unidos, Colombia, Canadá y también a la Gran Bretaña. Algunas estrellas que han confirmado por México son Don Julurías, Isaac Paredes y Randy Arosaren, así como José Luis Urquidi, Rowdy Telles, Pat Sandoval, entre otros. Llega mexicano a los padres, Alfonso Rivas, primera base zurdo de 26 años, llega a casa. Llega a los padres de San Diego, el pelotero nativo de Chulavista, California, y quien jugó las últimas dos temporadas en el bísbol de las Grandes Ligas con los Cachorros de Chicago, ha firmado contrato de Ligas Menores con la Escuadra del Sur de California en la campaña 2022 con la Escuadra de los Cachorros en 101 Juegos, estuvo principalmente siendo el primera base titular, pateando para 2'35 con 3 conrones, 25 impulsadas, y además se robó 6 bases. Alfonso Rivas, quien llega a los padres luego de firmar contrato de Ligas Menores, estará buscando competir en la primera base contra jugadores como Jake Ronenward y también Matt Carpenter. La llegada de Eric Hosmer a la Escuadra de los Cups provocó de manera inminente su salida, fue puesta en asignación, y los padres rápidamente levantaron la mano por el pelotero californiano, quien por cierto, es considerado por México para estar en el Clásico. Luis Fernando Miranda es el pitcher del año en la Liga Mexicana del Pacífico, el abridor de cañeros de los mochis, Luis Fernando Miranda, es anunciado como el pitcher del año en la campaña 2022-2023 de la LMP, es el quien se lleva el premio Vicente Huevo Romo. De 28 años y nativo Hermosillo, se llevó el premio luego de una temporada donde fue líder en efectividad con 1.07, y también The Whip con 0.86 en 67 capítulos y 12 aperturas. Tuvo marca de 5 victorias con 1 derrota, es decir, fue el pitcher más dominante. Miranda, previamente en 2020-2021, se consolidó como el novato del año, esto tirando con algodoneros de Wasabe. Es el quinto pitcher en la historia de cañeros que recibe esta distinción, la de pitcher del año. El último había sido el cubano Joan Izquiala en la 2019-2020, Piranda superó los votos, Aguirme Río, Braulio Torres Pérez, Matt Pobereico, Eduardo Vera y Gino Encina. Es un gran premio, representa algo grande, significa trabajo, dedicación y mucho esfuerzo. Para mí no fue fácil, sabemos que toda la temporada estuve trabajando muy fuerte para dar números y salir positivo en todos los juegos y gracias a Dios tuvimos buenas salidas. Sabíamos de las temporadas que había pasado, cañeros malos de no pasar a playoff, entonces así me sentía yo comprometido al llegar a hacer un buen papel para poder hacer lo mejor de mí y entonces salir adelante en el terreno y ganar juegos, que era lo que significaba. Entonces tratar de agarrar puntos en cada vuelta que tuvimos peleándole, entonces eso fue importante para el club también. A las primeras salidas no le he tomado mucha importancia, pero pues ya dándome cuenta, ya cuando fui avanzando y llegando a entradas sin permitir carreras, entonces sí sentí un poquito más de depresión, entonces esperemos que no vuelva a pasar. Esto ha sido Genday, con la mejor información, nos vemos en el próximo juego. Saludos grandes mis amigos, soy Bambino Sedano, los invito a que se suscriban al canal y que activen la campana de las notificaciones. Tenemos grandes entrevistas, grandes reportajes y sobre todo grandes historias con los grandes protagonistas del rey de los deportes, del béisbol.